Así comenzaba el test de maratón acuática en las playas de Copacabana con vistas a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro en 2016. Los 25 nadadores cubrieron 10 kilómetros en mar abierto. El brasileño Alando Carmo fue el ganador de la prueba. El agua estaba helada, a 18 grados. Normalmente nadamos a 20 o 24 grados. El mar estaba agitado, pero son condiciones normales en maratón acuática. La bahía de Guanabara no está en su mejor momento. El gobierno de Río reconoció que no llegará a cumplir la meta de descontaminarla en un 80%. Creo que la calidad del agua no es la ideal, pero es aceptable. Se ha hablado mucho en los medios para las pruebas de vela, pero pienso que estaba bien. El objetivo de la prueba también era otro, acercar a los cariocas hacia nuevos deportes.